Todos los días, todos los días Déjame explicarte, me fue porque me robas No tuve el control de mí Fue una noche loca, no recuerdo nada a mí Porque yo estaba ahí Fue verdadero, ya que más me quedó Solo yo para ti Todos los días, quiero que los días Yo vayas, te voy a herir ¿Cómo se perdona Cuando alguien que se ama me traiciona Cuando tú vengas mía de la ropa ¿Qué es lo que tengo la cara? Sabiendo que esa noche yo no voy a herir ¿Cómo se perdona Que me quite ese recuerdo de mí 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 Pero ya mi corazón Me quite ese recuerdo de mí Este es un video canal que he creado por Karaoke Tams Si deseas descargar la versión sin esta voz de fondo Sigue los pasos de la descripción en la parte de abajo No jamás te tendré a contestar Este es un video canal que he creado por Karaoke Tams Si deseas descargar la versión sin esta voz de fondo Sigue los pasos de la descripción en la parte de abajo Tú eres de la que me quite ese recuerdo de mí Tú eres la que me quite ese recuerdo Solo vivo para mi Este es un video canal que he creado por Karaoke Tams Si deseas descargar la versión sin esta voz de fondo Sigue los pasos de la descripción en la parte de abajo ¡Perdona, perdona! Este es un video canal que he creado por Karaoke Tams Si deseas descargar la versión sin esta voz de fondo Sigue los pasos de la descripción en la parte de abajo Este es un video canal que he creado por Karaoke Tams Si deseas descargar la versión sin esta voz de fondo Sigue los pasos de la descripción en la parte de abajo El que me quite ese recuerdo de mí Este es un video canal que he creado por Karaoke Tams Si deseas descargar la versión sin esta voz de fondo Sigue los pasos de la descripción en la parte de abajo Este es un video karaoke creado por Karaoke Jawa Si deseas descargar la versión sin esta voz de fondo Sigue los pasos de la descripción en la parte de abajo Este es un video karaoke creado por Karaoke Jawa Todo se perdona, todo se perdona Cuando se pide confianza Cuando el amor te presiona Como se perdona, como se perdona Yo te pido perdón mujeres Lo que pasa es la noche en la vista que crece Como se perdona, como se perdona